¡Alegrate María, bien querida y madre de Dios! ¡Viene a ella y es mi gracia, Señor, y contigo! ¡Bendita que no eres entre todas las mujeres y las niñas! ¡Busca en tu corazón, si quieres encontrar el camino a seguir, descubre la verdad! Amas sin condición, no te rindas jamás, donde vive el amor, vive la libertad. Y no te olvides, que hay que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar. ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad! ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor! Abre tu corazón, tan grande como el mar, deja crecer allí las ganas de volar. Y no te olvides, que hay que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar. ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad! ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad! ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad! ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad! ¡Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad! Busca en tu corazón si quieres encontrar El camino a seguir, descubre la verdad Ama sin condición, no te rindas jamás Donde vive el amor, vive la libertad Y no te olvides, que hay que luchar para ganar Todo es posible, solo tienes que empezar Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor